Música Esperemos que sí, esperemos representar bien, esperemos Creo que con lo que ustedes vieron, está más o menos encaminado Contá un poco a la audiencia de qué se trata y qué es lo que hemos podido apreciar hoy Bueno, hicimos de sábado a sábado la estaca, o sea lo que está para concursar Y bueno, tratamos de hacerlo lo mejor posible y bueno Empezamos para, hicimos esto para practicar un poco Porque hacía mucho que no asábamos, entonces bueno O sea, el especialista es mi primo, yo soy el ayudante nada más ¿A dónde van a ir a participar y cuándo? El 29 realmente es el certamen, nosotros viajamos el 28 En Montes de Oca es 140 kilómetros al oeste de Rosario Está Las Rosas, Las Parejas y a 16 kilómetros está Montes de Oca Así que... ¿Es un certamen provincial, nacional? Un certamen provincial, se viene haciendo hace muchos años Y me contaba anoche, casualmente me llamó mi amigo el que me contactó para esto Que empezaron con 6 costillares, ahora hay gente de Córdoba, de Mendoza Hay como 200 asadores, 200 costillares hay para este certamen Por primera vez el certamen provincial ¿Qué es lo que se va a evaluar? Y bueno, se evalúa todo, desde el comportamiento, la vestimenta, el cuchillo Todo lo que usas para asar Y por supuesto, vos al empezar, le tenés que decir a los jueces El punto que le vas a dar a la carne Por eso nosotros hicimos este ensayo Para buscarle el punto que queremos nosotros lograr allá Vos le decís tal punto y ese punto tiene que salir Porque si no, te descuentan puntos Todo puntaje Vamos a hablar de lo que estuviste haciendo acá ¿A qué hora pusiste el costillar? ¿Qué carne trajiste? ¿Cómo fue la preparación? La leña primero La leña La leña, bueno, la leña trajimos de acá de los campos de la ciudad De acá de los linderos de la zona Y costillar se lo compramos acá a un supermercado conocido No sé si se puede decir marca San Jorge, muy buena carne Y empezamos, antes de las 8 empezó a hacer fuego él 8.35 lo puse yo Así que para las 12 ya estaba listo 3 horas y media, 4 llevamos Que nosotros ya tenemos un tiempo de las 13.30 hasta las 20 horas De ahí ocupamos el tiempo que nosotros necesitemos El certamen arranca a las 13.30 Y a las 20 tiene que estar listo para que los jueces te evalúen Hay lo más importante que para mí Yo por ejemplo, te dan 5 fósforos Exacto Vos si ocupás el primero y con uno solo es un puntaje Un puntaje es mejor Si ocupás los 5 es otro puntaje Ocupás 3 es otro puntaje Ocupás 4 es otro puntaje O sea que si logro el fuego con un solo fósforo Es un puntaje ¿Y la leña te la dan ellos allá? Ellos la dan La carne y la leña Por eso no es fácil Porque hay que ver allá la leña que te dan Si vos podés tener buena leña fina como para empezar el fuego No es fácil No es fácil No sabe con lo que te va a encontrar No sé con lo que me va a encontrar No sé Y él por ejemplo es el tema de la carne Hay que ver qué costilla te da Es un certamen serio No es que vamos a pasear allá Es un certamen serio Y lo realmente que nosotros tenemos con Pablito Que él te habrá comentado Es fomentar el turismo nuestro allá Y la fiesta del 3 de diciembre Que es lo que más nos importa acá Queremos traer gente que venga a la fiesta ¿Asadores? Asadores van a traer ellos también Pero vamos a hacer Me dijo Pablo Creo que hasta 20 costillares podemos conseguir Vamos a hacer un certamen con 20 costillares El 3 de diciembre Eso exactamente Eso lo vamos a hablar con el presidente de la vecinal Y con no sé quién es el organizador Vamos a poner un acuerdo Pablo me dijo que ahí estaba el presidente Cuando me dijo Hasta 20 costillares podemos conseguir Para hacer como hacen allá Te puedes dar costillar la leña Y después al mediodía cuando la carne esté Se vende Y ese dinero se va a destinar a las instituciones Es para obra de bien Que eso es lo que creemos en nosotros A eso vamos a montar de boca Y más allá Si podemos clasificar para el nacional En Entre Ríos que es en enero Mejor todavía Pero el concepto es ir Ver otras culturas Otras formas de azar Porque quien que me dijo Vos me dijiste que le ponían brazo abajo Vista, hay distintas formas de azar a las estacas Y es lindo porque vos vas aprendiendo Vas adquiriendo experiencia Y a la vez vamos comentándolo con otra gente Comentándole lo que pasa acá en San Javier Que es el turismo y la fiesta Cristian, acompañando también esta actividad Representando al área de turismo hoy Sí, exactamente Sí, por cuestión de agenda Pablo y Piedra Buena no pueden estar presentes Así que bueno, acá estamos La verdad que muy contento Que San Javier tenga una representación A nivel provincial En una fiesta como hace la de Montes de Oca La verdad que está bueno ver Que San Javier participe en estos lugares Que conozca qué cultura tenemos nosotros Y como decía también él Las culturas en otros lugares Porque en todos los lugares es diferente Así que bueno, esa es la idea El concepto de que también podemos estar presentes Y colaborar con ustedes Fue una producción de GIGACOM